No puede ser que a estas alturas, a estas alturas, a este tiempo, todavía Danilo Medina esté hasta en la sopa. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al conflicto actual con el vecino, que trasciende lo del canal y que tiene que ver con el malestar de la migración irregular, o irregulada más bien, irregulada. Claro, porque usted como país tiene derecho a determinar qué es lo que le conviene que entre. Como en su propia casa, usted que me está viendo, tiene el derecho de decidir quién entra y quién no. Y usted no está violando ninguna ley con eso. Usted no está siendo un ser desaprensivo con eso. Ese principio le cabe también al concepto de esta donación. Pero bueno, señores, ha trascendido que en el año 2019 a Danilo Medina y Gustavo Montalvo se les ocurrió la brillante idea de suscribir un acuerdo con la ONU en el cual se comprometían a aceptar a los nacionales del vecino país en calidad de refugiado. Y hay que remarcar la palabra refugiado, porque estamos ante una prestidigitación verbal. Claro, refugiado. Bueno, pero un refugiado indocumentado. Bueno, pero no es un refugiado, es un indocumentado. Entonces, ahora, pero yo como ese indocumentado no tiene documentos, yo no sé quién es. Yo no sé si en calidad de víctima yo estoy recibiendo a un sociópata, a un psicópata, a un matarif en serie. Yo no lo sé. No tengo cómo precisar eso. Pero la ONU quiere que nosotros aceptemos sí o sí en calidad de refugiado a toda esa gente. Ok. El detalle es, y aquí es donde la cosa se agrava, que uno como nación quiere decir no a esto. Pero hay un detalle. Nosotros, en la defensa que hemos llevado ante los organismos internacionales de nuestra postura en torno al canal que se está haciendo de aquel lado, ¿cuál es el argumento de mayor peso? El tratado, el acuerdo de buena voluntad del año 1929. Entonces, la ONU ahora, bajo esa misma lógica, y esto es lo que no ha dicho el gobierno aún. Bajo esa misma lógica, el gobierno nos está, perdón, la ONU nos está exigiendo que respetemos ese convenio firmado con la ACMUR en el año 2019, que lo firmó Danilo Medina. Y yo diría, perfecto, no hay problema. Ahora, yo quiero que todos los refugiados que entren al país, los lleven a la casa de Danilo Medina. El penthouse que él tiene en Malecon Center, entre él, o son varios, entre, o eran varios, entre él, su hermano y su difunto padre, que los llenen de vecinos. La casa de él, que la llenen de vecinos. Y que también presten todos los locales del PLD, y que lleven a esa gente ahí, y que todo el personal del PLD lo utilicen a partir de entonces, no para la campaña de Abel, sino para darle asistencia a esos refugiados. Yo no sé si hay forma alguna en la cual República Dominicana pueda desentenderse de eso. Pero la ONU nos está presionando, y tenemos al menos que darle la razón en términos objetivos, en el sentido de que, si ellos dicen, bueno, pero ustedes están buscando que se respete su postura sobre la base de un acuerdo que se hizo en 1929. Ustedes firmaron un convenio en el 2019, en el cual se comprometían a esto. Y hay algo que me han dicho, pero yo no he podido comprobar. Y es que supuestamente hay otro convenio que se hizo con la ONU, y que es la razón por la cual en República Dominicana se atienden a las partorientas del vecino país sin cobrarle un centavo, dándole incluso más facilidades que a las propias mujeres dominicanas en su país. Supuestamente, supuestamente, digo, porque lamentablemente no lo he confirmado, nosotros hemos estado recibiendo dinero para esos fines en dólares, millones de dólares que se paga al Estado, al gobierno, para que se encargue de eso. Lamentablemente no puedo confirmarlo, pero he escuchado eso en altas esferas. Oigan bien, en altas esferas. Por ahora, quise compartir esto con ustedes, para que cuando suene el tiro, ya ustedes saben por qué se disparó, y hacia dónde va ese tiro. Esto es impolíticamente correcto. Les recuerdo que tenemos un nuevo canal, se llama Foco Público. Dejo la URL en la descripción de este video, para que le den copy-paste, en una ventana alterna, y entran directamente y se suscriban al canal. Foco Público, lo nuevo de Resorte Media, y se une a Terradar, a donde se cae el show, a Impolíticamente Correcto, y al otro canal de Anel y Santos. Nos vemos en el próximo capítulo. Los dejo con recomendaciones, y también con la quinta pata. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil, y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos, si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos, y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible, en grado amplio, no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla, para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares, en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil, y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Manuel Jiménez, José Maracayo, ya rompió el silencio. Habló Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este, que salió derrotado vergonzosamente en las internas del Partido Revolucionario Moderno, quedó en último lugar. Diablo, al tal del escándalo de Imposdón, se le fue alante. Adán Peguero. Mierda. Muy duro, muy duro. Entonces, el hombre escribió un tuit, o en su red ex, como usted le quiera decir. Sí, porque él dijo, las primeras fueron el domingo, y él dijo, inmediatamente cuando conoció los resultados, de que iba a hablar mañana, es decir, el lunes. Hoy es jueves. Y no ha hablado todavía. Hay algo que dicen como que va a hablar en la tarde de este jueves que estamos grabando jueves en la mañana, aparentemente, de que va a hablar o hablaría hoy. Ya uno ni sabe. Pero él nos dijo... Es que él declaró el caso complejo. No, no, y ahora hay, hay, hay como una, hay una nebulosa, el futuro de esta nebulosa, él mismo lo dice, por lo siguiente. ¿Por qué tanto silencio? En mayúscula. El domingo, la primera reacción fue hacerme unas preguntas y esos resultados. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué falló? Pensé que la respuesta podría ser, podía ser de hoy para mañana, pero otras preguntas empezaron a surgir. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pronto lo sabremos. Ahí está. Complejo el caso. Por la tendencia de Manuel Jiménez, puede venir protesta, podría venir impugnación. Sí. Acuérdense que hizo eso. Todo el tiempo. Con el PLD que quería ser síndico, recordemos, señores, Manuel Jiménez tiene años en esto, queriendo ser alcalde de Santo Domingo Este. Desde que era diputado, ese era su objetivo. Se fue del PLD porque, digamos, rivalizaba fuertemente con Juan, el finado Juan de los Santos, que era un hombre de poder, un hombre de una relación muy, muy estrecha con el expresidente Danilo Medina. por lo tanto, era muy difícil teniendo Danilo Medina en el control del PLD y el del gobierno que lograse algo ahí. Se fue del partido, va al PRM, no lo logra en 2016, denuncia fraude cuando pierde, junto a Dio Astacio, quien fue ahora su, quien, digamos, fue su verdugo quien ganó, quedó en primer lugar para la candidatura del PRM ahora. y nada, señores, el hombre hizo hasta huelga de hambre cuando ganó la alcaldía, hasta le hizo una protesta, si mal no recuerdo, al presidente Danilo Medina para la inauguración de la estación esa en el Parque del Este, la controversial estación que al final del día no se está usando, me parece. Creo que esa estación no está funcionando y se ha quedado ahí porque él dijo que iba a hacer muchísimas cosas con ella, porque al final del día no hizo nada, está ahí, está ahí esa, ese, esa violación al medio ambiente, todo lo que tú quieras, que puede ser cierto, no se ha experto en medio ambiente para eso, pero está ahí, no se ha hecho absolutamente nada. El punto es que Manuel Jiménez deja en duda, pone muy en duda su futuro dentro del PRM y siquiera reconocer los resultados. Hay que analizar también que aparentemente el ser alcalde del Distrito Nacional, específicamente Distrito Nacional y la provincia de San Domingo Oeste, parece que necesariamente como están orquestadas las cosas allí, necesariamente el incumbente necesita el apoyo del partido de gobierno para poder funcionar. si tú te pones a analizar, Roberto Salcedo, que pudo hacer, hizo muchas cosas, hizo muchas cosas y resolvió muchas cosas, eso hay que decirlo, estaba en su gobierno. Estaba en su gobierno así mismo. Juan de los Santos hizo muchas cosas en San Domingo Oeste, bajo el apoyo de su gobierno, que recibió todo el apoyo estatal, ¿entiendes? Jiménez está en su gobierno, se supone. pero desde de entrada hubo unos conflictos allí con las bases del PRM que vieron a este señor que lo vieron como un forastero, lo vieron como bueno, este es un peledeísta que viene y entonces ahora no nos quiere dar trabajo a nosotros los PRMistas, tuvo algunos encontronazos con líderes de la cúpula del PRM, es decir, que en teoría estaba en su gobierno pero en la práctica no, en la práctica no. Y se peleaba con regidores, que eso es clave en el poder municipal, si tú tienes problemas con los regidores, sobre todo regidores de tu partido, ya hay inconvenientes, pero lo primero que le hace daño y es para mí lo lapidario de cara a la ciudadanía, tú, medio en broma pero muy en serio, tú decías algo hace unos días que el síndico aquí en este país lo que te pasa recoge basura y lo otro es totalmente secundario, el hermano es secundario y terciario. Lo primero que le hace es pelearse con las empresas recogedoras de basura. Yo no estoy diciendo que él no tuviera razón, no estoy diciendo que quizás empresas roban, no, pero usted debió buscar otra manera, estando en crisis, una crisis terrible mundial por la pandemia. Fue una novatada. Fue una locura. Entonces, dime tú. Con el asunto del discurso del cambio y todas las amenazas que hizo el PRM a los funcionarios del PLD que cuando salieran, cuando el PRM tomó el poder, lo primero que hizo fue seguir trabajando con los mismos proveedores, empaparse del mecanismo como lo hacían y no tocar a esa gente. Ahí está el Ministerio de Educación, por ejemplo. pero Manuel Jiménez se creyó el cuento y empezó a revelar cosas de compañías ahí, a cancelar contratos por corrupción, por vaina. Y esa compañía es ok, está bien. El mismo partido, señores, el mismo partido le hizo un bloqueo a Manuel Jiménez. Sí, claro, de eso no hay dudas. El PRM le dijo, bueno, este tipo ya, ya al año su sentencia estaba escrita y había una inestabilidad que era muy ostensible. Cuando tú ves que en una administración, en una alcaldía y tan importante, la provincia más numerosa del gran Santo Domingo que es esa, Santo Domingo Oriental, tú cambias de voceros constantemente. Ahí tú es que hay problema. Él cambiaba de voceros. Sí, constantemente. Y había mucha rotación de personal en esas áreas. El último, el que logró la consistencia fue Jonathan Liriano, que viene de la marcha verde, que no es PRMista. ¿Tú entiendes? O sea, simbólicamente, ¿quién es que logra la estabilidad? Ahora, que, bueno, uno ve que trabajó Jonathan Liriano para el PRM, obviamente, tú lo ves en el Sol de la Mañana, que es una, que es un defensor del gobierno, pero sin ser miembro del PRM, no deja de ser eso, no es un miembro del PRM, y quien logra la estabilidad en la vocería de ese ayuntamiento es un no PRMista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!